La presidenta madrileña ha confiado en caras reconocidas por los vecinos para las candidaturas a las alcaldías pues quiere que sea un PP apegado al territorio. Isabel Díaz Ayuso ya tiene diseñado el grueso de la lista de candidatos con el que pretende teñir de azul el mapa municipal madrileño. Algunos de ellos ya los ha dado a conocer la presidenta del PP en la región, que se ha rodeado de un plantel de escuderos de lo más variopinto, pues va desde reconocidos casadistas, hasta alcaldes con mayorías aplastantes, pasando por recién llegados a la política. La presidenta madrileña quiere grutinar al partido, y ponerle a trabajar cuanto antes con la mirada puesta en las elecciones de primavera, y para ello ya tiene a sus elegidos para las principales ciudades de la región, con un objetivo claro, acabar con el tradicional cinturón rojo de la región. Los municipios del sur son una de sus prioridades, y pese a que ya arrasó en las elecciones autonómicas, quiere hacer lo propio con las locales, y acabar con alcaldías socialistas que a día de hoy parecen inexpugnables. Es el caso, por ejemplo, de Fuenlabrada, un municipio en el que el PSOE goberna de forma interrumpida desde los inicios de la democracia. Para ello, Ayuso ha elegido a una mujer, Noelia Núñez, y joven, porque tiene 30 años, pero curtida en el ayuntamiento de la ciudad, donde ha formado parte de la corporación desde su juventud. Apego al terreno es la consigna de Ayuso. Móstoles es otro de los objetivos a reconquistar. La ciudad más poblada de la región, después de la capital, es vital para las intenciones del PP, y más teniendo en cuenta los escándalos que acorraran a su alcaldesa, Noelia Posse. Por ello, han colocado al frente de esta candidatura a Manuel Bautista, un mostoleño, docente de profesión, que, además es actualmente viceconsejero de organización educativa de la Comunidad de Madrid, pero que tiene en mente ya algunos proyectos para reflotar a la ciudad. De hecho, según explicó en una entrevista en la cadena S su proyecto estrella va a ser recuperar la participación de las asociaciones de Móstoles en la vida política, y poner en marcha de nuevo unos presupuestos que sean de verdad participativos. Apego al terreno, de nuevo. Lleganés es otro de los municipios que quiere reconquistar el PP, pues ya gobernó la década pasada, y para ello han elegido a Miguel Ángel Recuenco, portavoz del partido en la localidad, y el encargado de presidir el Congreso de los Populares Madrileños, donde salió reelegida Ayuso. Recuenco es un hombre conocido en la localidad, al igual que lo es Judith Piqué. Candidata en Alcalá de Henares, donde el PP pretende arrebatar al peso el Alcaldía que actualmente ostenta, Javier Rodríguez Palacios. Piqué inició su carrera política en el Ayuntamiento de la ciudad Complutense en junio de 2019 como concejala del Grupo Municipal Popular, así como portavoz y actualmente es también diputada en la Asamblea de Madrid. La complicidad y el apoyo de Ayuso con la candidata Alcalá y no se puso de manifiesto en el acto de los populares en la ciudad que supuso el pistoletazo de salida a la carrera electoral. Allí se congregaron la presidenta y Alberto Núñez que dijo que se deshicieron en halagos con la candidata a la que ya colocan como futura alcaldesa, y esta tildó de valientas a ambos por enfrentarse al Sánchez. Así, Ayuso ha ido conformando una lista de candidatos reconocibles para los vecinos, José Manuel Zarzoso, en Parla, es quizá el que lo tiene más complicado, pues la sombra de la gestión de Tomás Gómez sigue siendo muy alargada. Pero también ha apostado por otras caras conocidas como Antonio José Mesa, en Getafe, donde ya fue concejal, Alejandra Serrano, en San Fernando de Henares, o David Conde en Valdemoro, una ciudad en la que ya fue alcalde. Aún así la sorpresa de la lista de candidatos lleva el nombre de un casadista, pues Antonio González Terol, uno de los diputados que estuvieron al lado de Pablo Casado, es el elegido para ganar las elecciones en Alcorcón. Actualmente, González Terol es diputado en el Congreso pero conoce bien la política madrileña, y también posee la experiencia en la gestión municipal, ya que fue alcalde del Guadilla del Monte durante dos legislaturas, entre los años 2011 y 2019. Pero más allá de las caras, el PP tiene por delante unos meses frenéticos en el que consolidará los ejes principales de su programa electoral. El partido prevé organizar desde octubre a febrero unas jornadas de debate en los que plasmarán la postura del partido al respecto de diversos temas, ecología y cambio climático, las personas en el centro de la política, la juventud, el esfuerzo y la meritocracia y vivir a la madrileña. El pistoletazo de salida será en Perla los días 21 y 22 de octubre y pretenderá plantear frente al apocalipsis climático de algunos sectores la gestión medioambiental responsable, y la potenciación de la tecnología frente a este proceso. Una cita elegida cuidadosamente, pues el municipio madrileño es uno de los que forma parte del cinturón rojo de la comunidad, donde la izquierda sigue siendo mayoritaria, una situación que pretende revertir a Ayuso acercándose a la ciudadanía con estos foros. Las jornadas contarán con expertos en la materia además de dirigentes del PP, mientras que Ayuso será la encargada de cerrar la convocatoria que, además, contará con la presencia de los alcaldes o candidatos de las localidades donde se celebren. Así, el PP de Madrid pretende ir dando mayor visibilidad a los encargados de teñir el mapa de azul. De hecho, ese es uno de los mandatos de Ayuso, que los candidatos trabajen con humildad y apego al terreno, pues pese a que las encuestas son favorables al PP, nada está hecho. ¡Gracias!